Se acaba de iniciar la votación a favor de una nueva constitución en el país sudamericano de Chile. La inmensa mayoría de los chilenos aprobó que se redacte una nueva constitución que desplazará a la que rige actualmente el país y que fue una herencia del expresidente chileno y dictador Augusto Pinochet. Con base en el escrutinio del 99,8% de las mesas, el apruebo obtuvo el 78% de aceptación y el rechazo tuvo un 21%. Además de decidir si querían o no una nueva constitución, 14 millones de chilenos también estaban convocados a definir si en el caso de que ganara el apruebo, la nueva carta magna debería de ser modificada y redactada por una convención constituyente integrada por 155 ciudadanos o por una convención mixta formada por 86 miembros del parlamento, 86 ciudadanos electos especialmente para este nuevo órgano. Según los primeros resultados, el 79% de los chilenos aprobó la convención constitucional, por lo que sus integrantes serán elegidos a voto popular el 11 de abril del próximo año. Este nuevo órgano deberá de tener variedad entre varones y mujeres y cupos especiales para pueblos originarios indígenas. Los festejos de las miles de personas que colmaron la Plaza Italia en el centro de Santiago y que fue rebautizada como Plaza de la Dignidad por los manifestantes que iniciaron la revuelta y las manifestaciones el año pasado, comenzaron en cuanto se dieron a conocer los primeros resultados. Bien chicos, creo que este es un cambio muy favorable para Chile, hay que destacar que la constitución pasada tenía favoritismos hacia el ejército de Chile, hacia las clases altas y hacia los partidos políticos de derecha de ese país, y de hecho les daban un bono del 10% al ejército de Chile en la venta de cobre de ese país, lo cual me parece terrible, y bueno, es una herencia que tenía Augusto Pinochet para el pueblo de Chile, pero que no le beneficiaba a los chilenos, entonces creo que es un paso muy muy bueno y muy importante. Esta es la nota chicos, yo soy Alfredo Mata, les digo un abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!